muy buenas a todos hoy estamos aquí para enseñar una cosita que tenemos sobre una página web para tener free coins y free rp para league of legends una de las páginas que lleva bastante tiempo pero se ha ido desarrollando bastante bien y yo la he traído para que os registreis y podáis jugar que en principio hay 1 versus 1 hay 2 versus 2 y 5 versus 5 como estáis viendo por aquí hay competiciones y sorteos vale ahora vamos a ir paso por paso para ir sabiendo cómo participar lo que gana lo que no gana y si es beneficio o no principio os tenéis que registrar vale ya que registrar gratis yo ya estoy registrado gratis vale una vez que os registreis pues entráis vale vamos a entrar vale una vez dentro que estemos vale está iniciado y todo aquí tenéis toda vuestra configuración de cuenta vale podéis poner vuestro imagen vale estos son los coins que te dan en principio creo que a primera serán 500 o 100 no sé cuánto exactamente los mensajes la zona las partidas que tienes los equipos que te puedes formar también novedades que que vendréis viniendo poco a poco para esta web lo primero los juegos los juegos que vienen principalmente pues son el content league of legends ya estáis viendo como próximamente va a ser minecraft el 3 3 pacman y smite cuando yo empecé a jugar la verdad que sólo empezamos con el league of legends y el csgo y el pacman que creo que eso hará un tiempo una vez que nos vamos a la página principal vale ponemos un sorteo y evento este sorteo le damos se puede participar gratuitamente pero sólo como pone aquí es para exclusivo para bid vale ahora vamos a ver cómo se hace bid lo que hay y los beneficios que tiene y los que no en principio estáis viendo vale que hay participantes 41 esto es nada más que te suscribe en el en el sorteo y tal día que es como pone aquí el a las 12 de la noche del 19 que el 20 de de marzo pues se sortea y si te toca pues guay vale vamos para allá y ahora como hemos visto aquí en principio hay torneos vale que estos sí son para todos para todo el mundo que quieras veis tetris comunidad vale tú te quieras meter que te digo lo que pone aquí por ejemplo es casi siempre lo que vamos a hacer torneo de de lol vale tú te metes estáis viendo que el premio son 100.000 prácticamente vale tú puedes participar el precio por participar son 250 vale fancoins que pueden meterlo como lo que tiene aquí tú te puedes meter vale y es uno versus uno tú ves las suscripciones por ejemplo aquí escrito ahora en principio sólo queda este quiero que el que ha ganado o algo así una vez que te metes vale pues te van saliendo y van haciendo enfrentamientos que te tiene que salir aquí abajo ahora mismo como sólo hay una o dos personas pues no sale cuando te escribes pues te manda una url en la que tú tienes que ponerlo en en el lol y de ahí te van mandando una trago una 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 hasta que llega la semifinal final y ganes y te dan ese premio por esos pocos que tienes vale vamos de nuevo aquí estamos aquí por lo mismo tetris adecuada esta que es que no sé yo exactamente si con los 30 euros no sé si son para beat solo o no también puedes participar esto lo que es un premio extra lo único que es la diferencia y ya está bueno ahora vamos a ir por los por las ligas vale vamos a explicar un poquito cómo son las ligas estáis viendo que estos son los top 20 premiados vale estos estos premios que dan son por liga es decir ahora mismo la que hay es bronce plata oro y diamante vale si tú le das la gueta aquí sale bronce vale pues este muchacho que está el primero gana 150 mil cada dos semanas creo que la temporada ve fin de temporada el 28 cada mes que diga perdona cada mes tú juegas y si llega entre el 1 2 3 4 5 6 7 10 no sé cuánto esos te darán un porcentaje vale ganado estás viendo hasta 10 entonces el décimo que quede pues gana ese dinero ya está incluso el undécimo que estáis viendo aquí tú te metes sigue vamos a ver ahora en plata por ejemplo a mayor rango más cointedown vale hasta incluso dinero como estáis viendo aquí este está en plata ha llegado al primero 125 más 5 euros vale pero hay una cosa también que la verdad que cuando tú te metes pues si está el primero lo que ocurre es que que para poder pasar a siguiente división tienes que aceptar y empezaría abajo 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 del todo vale en la siguiente división sin punto vale pasamos a oro aplicando un poquito de oro serían 10 euros más 150 mil vale como pone aquí fijaros que sólo optan a cobrar el premio optan a cobrar el premio sólo este dinero vale es lo que te digo y después diamante pues serían 20 más 200 mil que hay poquitas personas como estáis viendo estas personas pues son VIP siempre prácticamente y y van ganándose de este y ya está lo que te digo así que mira historia ganada por ejemplo esta la temporada 8 yo estuve en un tiempo en alguna pero tampoco le he dado mucho a caño tampoco va y aquí lo mismo en el pacman todo todo le puedes dar que puedes elegir el juego que quieras que se te dé muy bien vale vamos a asociar por ejemplo aquí hay un blog un foro aquí hay blogs en los que se supone que hablan los mejores equipos como es KT entre las noticias de este de esta página lo que creen lo que no tienen lo que van a venir lo que piensan que se puede hacer con esta web vale todas tienen ya su youtube su canal su no se que y ya está vale ahora diréis para qué sirven esto la vez en el fancoin o lo que sea pues hay unos premios en los que tú te metes vale hay de todo hay premios de todo como estáis viendo aquí primero tenemos tarjetas de steam vale esto es la diferencia entre este y este es que estos son normales free ¿vale? player free y estos son VIP te sale un poquito más barato este es un 10% creo que es y bueno aquí por ejemplo también te viene el pack de dioses de Esmai las gemas de Esmai aquí es Riot Point de de Los Ángeles de Europa web no se que vale página de runas también bajamos aquí nosotros por ejemplo queremos tenemos yo que se que te digo tenemos 50.000 estáis viendo que ahí pone el web pues tú le das y aquí tú rellenas tus cosas te da y le das a canjear y eso en unos 5 o 10 minutillos pues te lo mandan con un código que tú canjeas en el cliente ¿vale? aquí esto no le podemos dar porque la verdad lo único que pasa esto es que son otras continentes ¿vale? se le da y ya está la página de runas lo mismo ¿vale? y si en el caso de que estáis ya que no queréis para esas cosas pues hay google play, hay tune hay para la nintendo también hay también para psn, xbox y después incluso si no queréis nada empiezan a dar como mandos ratones, teclados, teles incluso la place 4 ordenadores y sillas red sillas gaming es muy difícil llegar obviamente a 2 millones y algo pero poco a poco se puede hacer todo ¿vale? te vamos a decir lo de activit vamos a ver los importes y todo como estáis viendo aquí ¿vale? esto es el usuario de free es decir cada mes que tú estés jugando cada día que inicies te dará un porcentaje ¿vale? unos 10, 15, 50, 20, 100, 200, 1000 de fancoin y esto de habilidades más making los rankings puedes tener igualmente aunque no sea ¿vale? la diferencia aquí al usuario ya estáis viendo que son las ligas BIP ¿vale? que tienen más dinero puedes ganar cositas cartas BIP porque cada vez que tú juegas pues te dan unas cartas con un porcentaje o te dan dinero o te dan fancoin dependiendo del 10% de compras ¿vale? los eventos exclusivos es decir que como el que hemos visto de sorteo de la Nintendo World esa y los perfiles de BIP ¿vale? mensualmente sale a 5 euros no está mal pero está trimestralmente también semestralmente e incluso anualmente más barato obviamente de anualmente pero es 50 céntimos de diferencia yo si queréis la mejor la mejor opción es el trimestre ¿vale? tú le das y te meten todas las cosas te das y ya está y te suscribes y ya al instante te lo ponen ¿qué quieres comprar fancoin por ejemplo? que no os recomiendo la verdad pues estáis viendo que aquí por Paypal por tarjeta o incluso por mobile 5 euros son estos 10.79 y 30.245 mil ¿vale? ahora lo que vamos a hacer y vais a ver es como se puede jugar en una ¿vale? nos metemos le damos a jugar ahora vamos a echar en uno versus uno aquí estáis viendo que podéis invitar a quien sea ¿vale? los rankings que podéis tener los que no y seleccionar el juego ¿vale? aquí fijaros muy bien porque muchas veces esto no está bien si tú le das estás quitando selección si le das otra vez estás seleccionando ¿vale? entonces tienes que quitar quitar si en el caso que quieras jugar gratis le das gratis lo quitas y te sale vas a buscar en principio puedes seleccionar dos ¿vale? le das aquí te hace el uno versus uno Europa web a ciegas y buscas partida ¿vale? esto va a tardar un poquito nada aquí parece en principio tres minutos pero por casi todo el mundo es nada entonces tú le das estoy listo tardará hasta que el otro usuario le dé también a esa parte aquí estáis viendo las cartas que te he dicho esto para poder hacerlo esto se le da ¿vale? opa esto debería darse ¿vale? todo recibe da vuelta y te puede tocarlo de abajo las normas aquí te vienen todas las normas este es el código de la url que te he dado ¿vale? y este es con el cual tenemos que enfrentarnos los equipos como están aquí izquierda uno derecha otro tú copias tú de este ahora te viene al lol ¿vale? opa vamos a quitarlo vale aquí estamos perfecto pues nos metemos aquí donde está en inicio en inicio perdón en jugar ¿vale? le da unirse una partida personalizada le mete aquí creo que es la de torneo me he equivocado esa le da el de torneo y te une y esto te carga ¿vale? y cambiamos lo que hemos dicho siempre se tiene que cambiar uno va a la izquierda y otro a la derecha en el caso de que no ¿vale? vamos a decírselo porque si en el caso de que no está en esos momentos una vez que uno gane o pierda estamos viendo es que esto está es una mierda el cliente ¿vale? él se ha metido lo hemos dicho nos metemos y él inicia siempre el que entra el primero es el que pone vale vamos a darle vamos a poner las cositas ¿vale? a ver si empezamos lo que hemos dicho ¿vale? el cliente está más bugueado que yo pero vamos a verlo vale en principio estáis viendo aquí que eso es uno contra uno te puedes meter tienes tus cosas tienes tus chats te salís cuando quieras en principio los mejores aquí yo te recomiendo que la verdad cojas asesinos o lo que está más roto ahora mismo en principio ¿vale? yo creo que es uno de los de verdad que está bastante bien tiene que ser o ser incluso o queen es bastante bueno ahora mismo pero también mira vamos a coger pues que no sé si queen o jace también está muy bien yo creo que lo que vamos a hacer vamos a poner un marsal ¿vale? está bastante roto normalmente yo recomiendo que te pongas inite y este nuage no está mal por si es un asesino yo me lo pondré pero tiene cero escape la verdad mira esto vamos a hacerlo ¿vale? ahí vamos a cambiar esto esto y vamos para adentro ¿vale? fijamos y perfecto y jugamos este nuage de este opción vamos a coger barrio mejor la verdad porque el barrio este puede salvar bastante aunque nosotros no porque la verdad como tenemos un inmovilizado que es la R no se ha cambiado igualmente pues la verdad que así que vamos a ver ahora